El futuro que no viene Bueno, este es el esmalte más brillante para ganarle al óxido Gracias De nada ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo te va? ¿Milena? Se acaba de ir al bar Tenía que hacer una llamada ¿Una llamada? Andá y decirle que venga inmediatamente para acá ¿Quién es para irse de su puesto, por favor? Dame unos folletos Y discúlpame, no te quise gritar Hola, Rey Ay, sí, ya voy para allá, en un seguro Hasta luego En un segundito voy para allá, ¿eh? Sí, un ratito voy para allá, no me esperes mucho Ya voy, gracias por allá ¿Qué tal? Hasta luego ¿Se llevó dos? Bueno, está bien, disculpe Sandro, hola Hola, tan tranquila me la decís Hola Te vas de tu puesto de trabajo Sin permiso de nadie Y me decís hola, tan tranquila me A ver, me querés decir ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cuando me fui a mi casa El perro estaba mal Entonces la llamé a mi mamá Y le pregunté cómo estaba Y mi mamá me dijo que se puede morir ¿Entendés? Y yo no sé lo que tiene Pobrecito ¿Se puede morir? Bueno, 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 bueno Disculpame, no quise ser Tuve un mal día Disculpame Tranquilízate Por favor Yo lo quiero mucho a Teo Sí, si los perros son A Sandro Bueno, tranquila, Milena Por no llores arriba del hombro Por favor Es que mi perro Ya sé Janina, Janina Sí, vení para acá Tengo un despelote de nombre Por favor Quédate acá Que yo voy a acompañar a Milena Por una urgencia Mirá cómo está No se puede quedar acá Tomá los folletitos Tratá bien a la gente, por favor Vamos, Milena Bien, campilla Sígalo, sígalo Ahí Vamos, barastito ¿Qué qué hace? Vamos Arrancále un pedazo de carne Pegále, matálo Arrancále los ojos Bien, cordobés Estarado, idiota Maripato Sí, 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 golfe Vamos, sígalo Sígalo Vení Vení Ya lo hiciste, tarado Disculpeme, Chilo ¿Qué pasa? Que tiene comida para perno El cerebro Bueno, vas a ver Sí, sí, sí Chilo, ¿cómo está? ¿Bien? Mariado estoy Escucheme Me tiran pa' todo lado ¿Pero qué? ¿Me vino a buscar a mí Para hacer un flete, algo? No, no, no ¿No salió nada? Hoy no te vengo a buscar a vos Vine a buscarlo a Valentí Fede ¿Qué haces en la cama? Vamos, levantate Vamos, vamos Va, va Arriba, vamos Vamos, vamos Vamos Está la psicóloga Esperándote, hijo Vamos ¿Cómo no querés ir? Tenés que ir, mi amor Tenés que ir No, termino muy tarde Bueno, no importa si termino tarde Vos tenés que ir ahora Vamos, levantate Mi amor No, va Pero levantate Te lo pido por favor Ya vas para suspender Pero que suspender No se puede suspender, hijo No entendés que no se puede Se paga igual No estamos para tirar plata Vamos, levantate Vamos No lo hagas Mira, contente que no me enche mal la bola Soy capaz de la misma Hablame bien, hablame bien Estoy podrido Vamos, deja, vamos Estoy podrido No tengo ganas Chuchi, qué suerte que me llamaste Tenía ganas de verte Yo también tenía muchas ganas de verte No puedo estar sin vos, ¿sabes? Me encanta que me hables así, mi amor Y a mí me encanta Que vengas corriendo cuando te necesito Estamos muy bien juntas, ¿no es cierto? Sí, mi vida Pero también podríamos estar con otra gente ¿Para vos qué sos fiestero? Más dos personas a mí no me gustan, Rey No, no, no soy fiestero Digo salir con gente como nosotros Valentín, Griselda, por ejemplo ¿Vos me estás jodiendo? No entiendo Me lo dijo Griselda, me pareció una buena idea Pero esa mina es una turra Es la que le cagó la vida a Valentín con la familia Ah, Valentín, ¿qué te pasa con Valentín? ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace poco no le dabas bola Mira, te enteraste que no es tu primo Y parece que lo querés, lo extrañás ¿Qué pasa? Contame Mira, esa historia se terminó Pero esa mina es una turra Y se acercó a vos para posicionarlo mejor a Valentín O no sé, para, viste, para curtirte a vos Porque sos mucho más hombre y mucho mejor boxeador Sos muy perseguida La gente no se mueve por intereses solamente Qué ciego que estás, ¿eh? Solamente ves lo que vos querés hacer y nada más No entiendo de qué hablas Que me llamaste para esto Para la cita con Griselda y Valentín No porque tenías ganas de verme a mí Mirá, si pensás eso creo que no me conocés Sí que te conozco por eso, Rey Es una mierda Lo único que te importa son las cosas que vos querés Es igual que Griselda Lo único que querés es joderlo a Guevara No te importa nada más Sabés una cosa, Carlita Me están empezando a cansar un poco tus gritos Tratá de calmarte, ¿sí? Bueno, mi amor, está bien Está bien Perdóname ¡Pero me voy! Pará, pará Bueno, ya me cansé de caminar ¿Qué me querés decir? Bueno, Valentín, mirá Yo te vine a buscar Porque estoy muy preocupado por tu madre Evidentemente ella no está bien Fijate cómo estará deteriorada Que hasta la propia Ethel se ha dado cuenta ¿Y entonces qué? Bueno, entonces Entonces que vos tenés que entender Que todos estos hechos que han sucedido A ella le han provocado un gran sufrimiento Y yo tengo miedo que se nos enferme de vuelta Digo siempre y cuando no consiga Digamos entre ustedes Un acercamiento En otras palabras, Valentín Si vos no la perdonás Bah, siempre y cuando hubiera algo que perdonarle Porque todo el mundo sabe que Luisa No ha hecho absolutamente nada malo ¿Vos me estás jodiendo? ¿Mentirme durante 20 años no es nada malo? ¿Vos sabés qué es lo que más bronca me da a mí? Que tuvieron mil oportunidades para decírmelo Y nunca lo hicieron Claro, ahora Luisa se siente mal ¿Y qué? ¿Que me vienen a joder? ¿Que yo no me siento mal? No, no, no Vos tenés razón Yo no puedo rebatir tus argumentos Pero tenés que entender, Valentín Que aquí Hay una razón superior en juego ¿Pero siempre hay una razón superior en juego? Siempre es una razón que te conviene a vos Pero hijo, vos no te das cuenta Que yo no he venido a pelear Yo solamente estoy salvaguardando La salud de tu madre No me cambiés de tema Vos sos un trucho Que siempre me salís con lo de la ética Con lo de la moral Y es para que se haga lo que vos querés Pero sabés una cosa Yo no te creo más nada, vos No te creo más nada Porque ya te saqué la careta ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atrevés a decir semejante cosa? Callate, querés No me caso nada Y seguro que lo de la vieja Es una mentira para hacerme volver Porque a vos lo único que te importa Es tu nuevo hijo, Walter Que lo metiste en mi pieza Y en mi cama Apenas yo me fui de casa Y lo que más te jode, ¿sabés qué es? Es lo que diga y piensa la gente del barrio Guarda, ¿no? Que no se enteren, ¿no? Que el Ciro El intachable Ciro Es un mentiroso Eso no Pero no, callate la boca, querés Callate ¿Qué, me vas a pegar? Dale, pegáme Como la vez pasada Dale, pegá Pero te aviso que no te vas a abrir de nada Porque ya me di cuenta de todos tus jueguitos Y sabés qué, no me vas a joder nunca más Sabés una cosa, Valentín Vos tenés razón Evidentemente vos no sos mi hijo Porque un tipo canalla como vos Que desprecia a la madre Después de haberlo criado 20 años Ese Ese no es mi hijo El futuro que no viene El pasado que...